Para todos los colectivos las sobrecargas de trabajo son muy grandes, tanto a nivel de logística, como de oficinas, como en servicios a bordo. Claro, estamos desempeñando todos el trabajo de más gente. O sea, eso de que dicen que la plantilla está sobredimensionada en absoluto es verdad. Lo que ha repercutido, por ejemplo, en el servicio a bordo, es un empeoramiento de la calidad en la atención al cliente. Tú vas en una ave y las colas en una cafetería para atender al público, en muchos casos son de más de diez minutos porque estamos una sola persona, porque se han reducido de ir a lo mejor siete tripulantes a ir tres. Las tareas que se realizan en Ferrovia Servicios, pues aparte de la restauración a bordo de los trenes, hay otro equipo de logística o en oficinas también, tanto en Atocha como en San Martín, y en otras bases en toda España. En el departamento de logística lo que hacemos es subir a los trenes todo el material que se va a utilizar en él, tanto bebida como comidas, como utensilios que sirven al personal de servicios a bordo a dar las prestaciones. Igual que después hacemos su descarga también. Y en las bases se montan todo el tema, hay personal que se dedica a montar. También hay personal que es de mantenimiento, que es los que mantienen el material en buen estado. Los presupuestos de las licitaciones cada vez han ido bajando más, a tal punto que hemos pasado de licitaciones de 700 millones de euros a esta que han sido unos 300 millones de euros para los cuatro años. O sea, la diferencia ha sido abismal. Esta licitación cuando sale, además es la primera vez en la que todos los sindicatos dirigimos una carta tanto a las empresas que concursaban como a la ministra de Fomento, anunciándole que el precio por el que salía la licitación era un precio tan sumamente bajo que iba a destruir un montón de puestos de trabajo porque no cubría ni siquiera la masa salarial. Era un recorte entre un 21% y un 25% de ya el anterior concurso que ya hubo problemas. El ER no lo hicieron, entraron en 2013 y a los tres meses ya metieron el ER. Hubo gente que se fue voluntaria y luego obligados unos alrededor de 80 personas, 70 y tantas, 80 personas obligados. Y la bajada salarial fue ligada a eso, del 5,25 que duró dos años. A nivel plantilla, desde su entrada, pues ellos entraron y primero lo que prescindieron fueron de la gente de contrato, que era muy necesaria la gente de contrato. Y después, bueno, ya nos afectó con lo del ER y es verdad que donde más afectó fue en logística. Porque como hubo gente que se fue voluntaria, esa gente, la mayoría fue de servicios a bordo y entonces en logística ellos dijeron que tuvieron que recortar cuando no era necesario. En más, se internalizaron cargas de trabajo, como era la limpieza, que lo hacían otra empresa y para que no hubiera más despedidos, esa limpieza la hacemos hoy con menos gente, hacemos más trabajo y con precariedad. Este expediente supuso un total de, entre despidos de plantillas forzosos y de vinculaciones voluntarias, de unos 417 trabajadores. En la actualidad estamos con la negociación del convenio colectivo, que desde todo este año atrás, en el 16, no se ha podido conseguir nada, ni llegar a ningún acuerdo ni nada, pese a las reuniones que se están haciendo. Y ahora estamos en límite para poder firmar algo. Lo que plantea CGT, ante esta carencia que nos quiere meter la empresa, es una subida mínima de salario del IPC, más algún punto que la empresa se niega. Ellos no hablan de IPC. Después, que en servicios a bordo se le valore todo el tiempo que están fuera de casa y que ya no es encima del tren, es que están fuera y que eso se tiene que evaluar. En servicios en tierra, que las cargas de trabajo se aminoren, que se valoren algunas tareas que ellos no, que sí las hemos asumido como la limpieza, pero que se la han ahorrado. No nos dan un plus por limpieza ni por nada. Y después la mejora del personal que hace mantenimiento, que están en unas condiciones un poco precarias. Están trabajando al aire libre, con sol, con lluvia. La plataforma reindicativa que hemos entregado, que la entregamos en septiembre del año pasado, recogemos, bueno, pues no solo un nuevo redactado de todos aquellos artículos en los que hemos visto que hemos tenido problema porque se han aprovechado para darle la vuelta, sino que, bueno, hemos incluido mejoras en jornadas de trabajo, en conciliación laboral y familiar, un intento de, como hay diferencias en las escalas salariales, porque unos trabajadores venían de una empresa, otros veníamos de otra, y había diferencias salariales en hacer una subida lineal que vaya equiparando los sueldos, mejoras sociales y, bueno, incluso medidas que incentiven a la plantilla para rendir mejor, más contenta, porque ahora mismo, por ejemplo, en el tema de las bajas, tenemos una empresa contratada por Ferrovial para controlar el asentismo. O sea, aparte de la Mutua, tu médico de cabecera, tenemos una empresa contratada por Ferrovial que, en el momento en que tú dejas de ir, no has entregado ni el parte de baja, ya te están llamando por teléfono para ver por qué no has ido a trabajar. Además, te citan para que vayas a una oficina que ellos tienen, no te abonan el desplazamiento para acudir a esa cita y, si no vas, te suprimen el complemento que te tiene que pagar la empresa. Con su nueva propuesta de convenio, alguna de las cosas que nos está solicitando es aumentar los días de trabajo, podernos modificar los días de descanso que salen publicados a dos meses, poder, la mitad más o menos, publicarlos, pero luego modificártelos. A la hora de salir a final del mes, te saca la programación y los días de descanso nos los quiere modificar, con lo cual empeora nuestra vida, la conciliación de la vida familiar. Es que no puedes hacer ningún plan de nada. La plantilla se siente presionada y no querida, porque no encontramos ni vamos a trabajar a gusto, porque estás con el miedo de, uy, a ver si se me olvida hacer esto, mañana tienes una cartita de amonestación. La plantilla se siente maltratada y hostigada continuamente con cartas por esto, cartas por lo otro. Entonces, hay mucho malestar, aparte de que han visto como en una carta que a ti te entregan cuando tú cambias de empresa en la que te dice que tú te subrogas en derechos y ellos en obligaciones, no cumplen nada de lo que tú tenías en tu convenio. Sí, a base de reinterpretaciones y de juicios, unas veces favorables, otros no, te han ido quitando derechos por el camino. Esta semana hemos tenido una de un afiliado, una carta que le ha supuesto una falta leve, porque ha dado un protector que hay en el almacén, que es en las esquinas, para que no rocemos con los vehículos. Además está el enganche para las baterías, están allí, y es un protector porque sí, se tienen roces, se está trabajando 24 horas con esos vehículos y entonces no es que haya todos los días accidentes, ni accidentes muy graves, que sí ha pasado, a veces ha caído en la vía, pero es una cosa muy rara, pero sí hay roces, hay roces, y entonces a esta persona le han puesto una falta leve, por algo que no tenía, que tampoco ha roto material, ni ha sido un destrozo cuantitativo, que digas que ha hecho algo... Entonces, bueno, esta presión que sufren los trabajadores los tiene un poquito amoldazados y un poquito que ellos se sienten que esto no es normal, no es la mejor manera de trabajar, sintiendo que la empresa está pendiente del más mínimo error que tenga. Hemos recibido unas cartas, los delegados que hemos asistido al convenio, porque sacamos un cartel para una concentración, que era un trabajador con la boca abierta, poniendo acoso laboral y una serie de cosas, y bueno, sí nos han dado una carta diciendo que nos iban a denunciar vía penal, que era una acusación muy grave, el decir que alguien estaba acosado, pero realmente así es como los afiliados y los trabajadores nos lo hacen llegar, pero claro, hay mucho miedo a la red de denunciarlo. Las condiciones económicas de Ferrovial como agrupó, ya lo sabe todo el mundo, que están en muy buen estado, lo que pasa es que cuando hablamos con la empresa ellos dicen que el grupo va por un lado y este contrato va por otro. O sea, este contrato es precario, pero lo del grupo da beneficio. Bueno, la precariedad, nos gustaría que no lo demostraran, porque nosotros hemos perdido las cuentas de lo que ellos hacen, las cajas en cafetería, que han aumentado muchísimo, pero esos resultados no nos lo dan. Ferrovial es un grupo que cotiza en bolsa, está en el IBEX 35 y todo lo vemos todos los días, tiene un montón de empleados, un montón de beneficios, reparten sus bonus, o sea, lo que pasa que lo que ellos utilizan para lo que les viene bien es que somos un contrato dentro del grupo para lo que quieren, para lo que no, para darnos el plan de formación y que se lo firmemos, somos ferrovial todo. Pero luego, para hacerte un ERE, eres la contrata y tu contrata para ellos es de deficitaria, pero los beneficios ya los vemos todos, aparte los ingresos por cafeterías que tienen en los trenes son de una media de 30 millones de euros por año. Renfe, la responsabilidad que tiene en todo esto es que cada licitación paga por debajo de lo digno y entonces todo repercute a la larga a los trabajadores, claro. Entonces, ahora nos toca otra licitación a final de año y no sabemos por dónde van a salir. Ellos lo que no pueden hacer es sacar los concursos a la baja para precarizar ese servicio, porque al final también es un servicio que precarizan al viajero y aparte del personal que trabaja aquí. Renfe es cómplice, Renfe es cómplice de esta situación, Renfe es cómplice de dar a estas empresas que quieren precarizar las condiciones laborales, Renfe tenía que plantarse y pedirles explicaciones. Cuando esas licitaciones se pagan con dinero público, son puestos de trabajo que al final también dependen de los horarios públicos, no se tendría que fomentar ese tipo de precarización y de destrucción de puestos de trabajo, al contrario, se tendría que premiar, nosotros somos una subcontrata, pero trabajamos para una empresa pública. Al final, yo creo que lo que tiene que mirar Renfe es que el dinero que se destina a eso se haga un buen uso y se le da al usuario que está pagando sus impuestos y que paga su billete la calidad que se merece de servicio público. Estamos aquí enfrente de las oficinas del paseo de licitación de ferrovia servicios a horno para protestar. Estamos en la negociación del convenio, llevamos un año, queremos unas condiciones dignas, sin explotación, sin malas maneras hacia los trabajadores ni cargas de trabajo excesivas. Estamos hartos, queremos un convenio digno, que se respete lo que tenían. ¡A la lucha, compañeros! Las relaciones dentro del comité de empresa son difíciles, porque ya partiendo de la base de una fractura muy grande cuando el tema del expediente de regulación de empleo, de que la empresa entonces a los sindicatos mayoritarios les vendió que tomaban esa determinación para no tener que tocar el convenio colectivo. ¿Pero qué han visto ellos? Pues que se han reído una vez más de ellos. Cuando ellos tocaron en su día el bolsillo y despidieron a la gente, cuando acabó eso les propusieron alargarlo hasta fin de contrato, porque según ellos, claro, los números no les salen. Entonces, nos decían que era o seguir con eso o tocar el convenio colectivo. Como ya no les volvieron a dar mamaje en los sindicatos mayoritarios, pues abrieron el convenio colectivo. De hecho, ellos te lo explican así, que ellos denunciaron el convenio colectivo porque tienen pérdidas y ellos necesitan justificarse delante de los suyos y alguna medida de ahorro que les haga el contrato viable. La reivindicación que CGT está haciendo, bueno, ya hemos hecho concentraciones y próximas que se tienen que hacer y si no, pues el paso importante era preparar una huelga, claro. Los trabajadores están súper descontentos y a bordo, logística, la gente está abrasada. Nos reuniremos en breve, veremos las posturas de todas las secciones sindicales respecto a la última propuesta presentada por la empresa y si somos capaces de aunarnos y luchar todos, pues iremos a pelear, a hacer huelga o concentraciones o todo lo que sea. Me temo que ya tampoco nos queda mucho más camino que la huelga a las alturas de lo que estamos. Lo que CGT pide es a la plantilla que se involucre, que pierdan el miedo, que el miedo se ha instalado un poquito por esta situación un poquito de la empresa que tiene de seguimientos o de cartas, de meter presión a los trabajadores, que nunca hemos estado en estas condiciones, que merece la pena que no nos precaricen, que tenemos que luchar porque tengamos unas buenas condiciones, que tenemos derecho a tener unas subidas salariales, a que se nos respeten nuestras condiciones como nos han respetado, que no te llamen la atención o que no te pregunten de qué van a operar a un familiar tuyo porque dependiendo de quién le van a operar, a si te dan un día de permiso o te dan dos, o no te dan ninguno. O sea, eso nunca ha pasado aquí en esta empresa, está pasando. Entonces eso lo tenemos que cambiar y hay que movilizarse, no hay otra solución. Tenemos que pelear por mejorar, ya no solo por mantener, sino por mejorar, porque nos lo merecemos y porque se trabaja muy duro y nos merecemos un convenio digno.